600 personas de diferentes puntos de San Salvador resultaron beneficiadas con cursos técnicos brindados por la comuna capitalina. En total fueron 13 las especialidades las que fueron impartidas durante la primera capacitación del año, donde se brindaron clases de inglés, carpintería, panadería, corte y confección y mecánica. Con esto lo que se busca es potenciar el emprendedurismo y el desarrollo de las familias de escasos recursos para que puedan insertarse en el campo laboral o crear sus propias fuentes de ingresos económicos. Según se ha dicho en los próximos meses se realizarán nuevos cursos y se espera incluir a más personas, principalmente jóvenes y adultos mayores. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.